¿Qué es lo que pretendes ahorita al bajar a este tiro o inicio de un túnel? ¿Qué será? Pues justamente eso, investigar qué es. Hay leyendas que hablan de que es una noria. Una noria. Ahora vamos a investigar a ver. Que es donde canalizaban el agua hacia Trojes, ¿no? Ajá. Y hay también la leyenda urbana de que podría ser por aquí, por donde escapaban cuando robaban las carretas con oro. Pues vamos a ver si sacamos unas carretas con oro también. Bueno, pues aquí estamos para el monche. No, pero muy interesante el trabajo que ustedes están realizando. ¿Por qué no nos platicas un poco qué otros han explorado? Mira, se han explorado algunos aquí en Comfort, pero realmente han sido norias. Ahorita no hemos acertado por los lugares adecuados. Me decía el compañero que también empiezan ya a explorar los de aquí de Celaya, ¿no? Sí. Por ejemplo, la favorita. Sí, ahí se han hecho investigaciones a cargo de mi compañero Moisés. Pero todavía no ingresan. No. Pues mucha suerte, mucho cuidado. Bueno, sí, ante todo. Sí, sobre todo, cuidado. Sí, ante todo. Oye, ¿esto es realmente bajo la responsabilidad de ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Digo, para... Esa es la responsabilidad de... Exhibimos al ministerio. Bueno, y hay a quien corresponda, ¿no? Realmente de que es una petición que ustedes hicieron para venir a explorar. Y bueno, pues, si encuentran el oro, pues el oro será suyo. Yo creo que lo que sería interesante es que fuera para la historia de Celaya, ¿no? Es decir, encontrar algo que tenga un valor histórico, ¿no? Más que andar buscando el oro y cosas de ese tipo. Incluso tenemos una página en el país que se llama Celaya, Celaya. Allí publicamos todas las... Es imprescindible del sitio. Allí tenemos una de las favoritas, que son tres partes. ¿Qué era la que me platicabas, no, hijo? No, esa no era. Y tenemos varias series de... Por motivos de seguridad, está muy bien. Sí. Sí. Bueno, pues, estamos esperando que se den las condiciones de seguridad para que el ingeniero pueda bajar. Allá tienen la cámara. La intención es poder grabar en el interior y ver qué es lo que tienen. Bueno, afortunadamente es un grupo profesional que no es la primera vez que hacen este tipo de experimentaciones, que se baja con todo cuidado. Tenemos que recordar que a profundidad se va perdiendo la oxigenación. Nos puede traer algún tipo de problema de falta de oxígeno o bien de un oxígeno contaminado porque este tiro o este túnel, pues, ha estado prácticamente cerrado. Estamos hablando, de acuerdo a la primera exploración, que baja cuando menos para tocar tierra, son unos 20 metros los que va a bajar el compañero.